Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos fue un fallo mecánico lo que explica el accidente de Charles Leclerc con el Ferrari de Fórmula 1 312 V3 de Niki Lauda en el reciente Gran Premio Histórico de Mónaco y bueno, como sabemos el disco de frenos se partió en la llegada a la curva de la Rascaz un problema que el mismísimo piloto Monegasco confirmó a través de sus cuentas oficiales de redes sociales como modo de justificación y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos la reciente versión 2022 del Gran Premio Histórico de Mónaco será recordado por muchos años como la edición en la que el piloto Monegasco Charles Leclerc estrelló el coche de Fórmula 1 clásico de Ferrari Niki Lauda de la temporada 1974. A principio pareció un error de pilotaje pero unos instantes después se conoció que el actual líder de la clasificación general de pilotos en la Fórmula 1 no tuvo la culpa al accidente. Bueno, como sabemos el Ferrari Fórmula 1 modelo 312 V3 fue una de las grandes reliquias del automovilismo que recorrió las calles de Monte Carlos durante la reciente versión del Gran Premio Histórico que organiza el Automóvil Club de Mónaco cada año como una previa a la competencia oficial de Fórmula 1 dicho coche fue pilotado por el Monegasco Charles Leclerc que es uno de los aspirantes a conseguir su primer campeonato mundial en esta actual temporada 2022 de la Fórmula 1 y bueno, desgraciadamente fue completamente trágico el desenlace. Charles en su camino a la rascada perdió el control trasero de la máquina de carreras se impactó contra el waterrail descolgando el alerón posterior de uno de los monoplaza más míticos de la historia de la Fórmula 1 rápidamente el accidente se viralizó y Leclerc muerto de vergüenza pidió disculpas a través de sus cuentas oficiales de redes sociales y esto fue lo que él dijo. Cuando pensaba que ya habías tenido toda la mala suerte del mundo en Mónaco va si pierde los frenos en la rascada con uno de los coches más icónicos de la historia de la Fórmula 1 bueno, no obstante sería justo que el piloto Monegasco no pagase las consecuencias por los daños ocasionados si es que su excusa fue confirmada unos minutos después el disco de freno se había partido el impacto a esas velocidades fue completamente inevitable Leclerc, inocente por uno de los accidentes más dolorosos a nivel sentimental tuvo la suerte de probar dos coches legendarios de Ferrari en menos de cuatro semanas el reciente mes de abril el piloto de 24 años de edad se subió a bordo del 312 T4 de Gilles Villeneuve como homenaje al aniversario número 40 de su fallecimiento precisamente en el circuito de Fiorano la exhibición se realizó en la pista de pruebas que es propiedad de la marca Ferrari y allí no se produjo ningún fallo mecánico terminal por suerte a pesar de aquello el accidente de Charles con el coche Ferrari de Lauda en Monte Carlo no es un buen augurio puesto que consigue la maldición y el gran premio y la próxima versión 2022 del gran premio Mónaco está a la vuelta a la esquina y bueno, podría terminar Leclerc la carrera, su carrera local por fin y sin problema de momento, por el momento lo comenzó con el pie izquierdo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao